Música Vicenta Julia Hernández de Martínez Estamos en Palo Negro, Estado de Aragua El primer cuadro que pinté es este que está aquí Tenía 70 años Me gusta Calores Vivos, como ustedes lo ven Todos mis cuadros llevan casa No sé por qué, pero todos llevan una casa Pinto el acrílico Porque yo pintaba primero con óleo Me dio un ACV Y entonces me prohibieron la pintura al óleo Entonces quedé con el acrílico Yo voy poniendo y quitando, quitando y poniendo Y hasta que voy al final y voy por parte de arriba hacia abajo El final es abajo Cuando yo estoy pintando, yo no me acuerdo de nadie De nada Sigo pintando Ahorita estoy parada porque estoy sacando el segundo semestre de gachillerato El arte Concha, el arte, imagínese usted Es la parte de De Yo digo de mi cuerpo De mi vida Y de mi espíritu Porque yo con el arte, mire Ya le digo francamente Yo gozo, yo soy feliz Soy feliz Que yo soy feliz Que yo soy feliz Que yo estoy parada porque yo soy feliz Y de mi vida Que yo soy feliz Gracias por ver el video.